Bienvenidos un día más a Motor.es. La cuarta carrera del campeonato ha servido para que los equipos implementen las primeras configuraciones de baja carga. El circuito de Bakú, como ya comentamos en la previa, exige monoplazas muy rápidos en recta pero que mantengan la mayor estabilidad posible en las curvas, especialmente en el segundo sector más ratonero. Aunque en los equipos buscaron mayor velocidad punta que en grandes premios anteriores, es en Azerbaiyán donde hemos podido ver configuraciones más extremas en ese sentido, pues el circuito de Bakú cuenta con el tramo de aceleración a fondo más largo de todo el campeonato. Teniendo en cuenta que se trata de un circuito urbano no exento de zonas lentas, esto propicia que los monoplazas sean inestables en frenada y en aceleración, pues resulta vital poder atacar y defender en la recta de meta, aunque se pierda tiempo en el resto del circuito. Casi todos los equipos estrenaron en Bakú sus alerones traseros de baja carga y McLaren no fue una excepción. En la comparación con el alerón opuesto, el de alta carga utilizado en Australia, podemos observar que para Bakú se ha prescindido del voluminoso flap Courney con el 1 y que el tamaño del flap secundario móvil con el 2 y el rojo es sensiblemente inferior y cuenta con una V central menos acusada. Adicionalmente, la curvatura del plano principal con el 3 y el verde es mucho más suave, formando una bandeja más plana y neutra a la hora de ofrecer resistencia al avance y por tanto reducir la carga aerodinámica. A diferencia del año pasado, McLaren es ahora el equipo con menos drag y mayor velocidad punta de los motorizados por Renault, aunque es su único cliente. Circunstancia que le permite jugar con más o menos carga aerodinámica en función de los circuitos. En cambio, al equipo oficial le toca ser más agresivo y en los entrenamientos libres del viernes probaron un alerón muy similar al normalmente utilizado en Monza. Las cosas no fueron bien y ya de cara al sábado decidieron cambiar a una configuración de mayor carga aerodinámica, aunque siguiendo la pauta habitual de este circuito. En el caso de los franceses vemos soluciones similares a las de McLaren, con un plano principal muy neutro en su curvatura con el 5 y el rojo y un flap secundario móvil con ángulo de incidencia muy inferior al de circuitos precedentes con el 4 y el azul. Sin embargo, los del Rombo también modificaron los samples del alerón trasero, prescindiendo de las cuatro características aberturas dirigidas hacia la estela del plano principal, para sustituirlas por una sola mucho más neutra y que genera menos resistencia al avance con el 6. El equipo italiano tenía previsto estrenar algunas de estas soluciones en Barcelona, pero las urgencias deportivas han propiciado que se hayan adelantado dos semanas en Bakú, con la intención de dotar al SF90 de mayor consistencia en su rendimiento, pues hasta el momento ha demostrado ser tan rápido como irregular. El primer cambio lo podemos observar en los turning bains con el 9, situados bajo los brazos de suspensión delantera que han sido modificados para interactuar de manera más eficiente con los basbots, también revisados. En ellos vemos, con el 7 y el azul, como los perfiles verticales más adelantados de la base del mismo han cambiado. Los tres primeros se han convertido en uno solo de mayor tamaño, y los situados a continuación han abandonado la forma del resto para convertirse en un grupo de cuatro elementos de altura descendente. Todo ello, como es habitual, con la intención de organizar el flujo proveniente de la parte delantera para mantener las turbulencias indeseadas alejadas de los pontones y en última instancia del canal que alimenta el difusor. Finalmente, en la parte posterior vemos otra innovación de Ferrari, que es el primer equipo en colocar tres perfiles verticales en la esquina posterior del suelo junto a la rueda trasera, con el 8 y el rojo. Como es habitual en esta zona, el objetivo pasa por controlar las turbulencias generadas por la gran masa de goma que amenaza con alterar la alimentación del difusor, restándole de esta manera mucha efectividad. El equipo austríaco fue otro de los que experimentó con diversas configuraciones aerodinámicas, optando finalmente por una distinta para cada piloto. Max Verstappen, que se clasificó en la parte alta de la parrilla, eligió un alerón de mayor carga aerodinámica con un plano principal, con el 11 y el verde, más angulado y un flap secundario más alto, con el 10. Por otro lado, Pierre Gasly, que se vio obligado a salir desde el pit lane como consecuencia de una sanción, necesitaba la mayor velocidad punta posible para recuperar posiciones en carrera, por lo que optó por un alerón trasero de menor carga aerodinámica. Y terminamos este análisis técnico con el alerón trasero de Mercedes, que si bien no era uno de los más extremos a la hora de minimizar la carga aerodinámica, bien a través del tamaño o modificando el ángulo de incidencia de sus planos, presentaba un borde de fuga muy particular en el plano principal, con numerosos dientes de sierra, con el 11, que genera múltiples vórtices y busca maximizar la eficiencia de dicho alerón. Cabe resaltar que el equipo alemán decidió sustituirlo por otra versión de más carga antes de entrar en el régimen de parque cerrado, por lo que habrá que esperar para ver esta modificación en acción. Así que con esto terminamos este análisis técnico. Como siempre, no me olvido de agradecer a mi compañero David Plaza por la enorme labor que requiere la elaboración de estos análisis técnicos. La versión escrita, como siempre, la tendréis aquí abajo en la descripción. En dos semanas, la Fórmula 1 visitará un circuito muy conocido por equipos y pilotos, el circuit de Barcelona-Cataluña, una cita tradicionalmente marcada en rojo en el calendario para implementar las novedades técnicas que surgieron a través de la recogida de datos de los test de pretemporada. Y como siempre, aquí estaremos en Motor.es para contarlo. Síguenos en las redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!